Muy buenas noches, para satisfacción de muchas personas, intuyéndose a ustedes. Hoy nació una nueva época de la televisión en Colombia, nació el Canal 1. La televisión pública en nuestro país, como ustedes saben, se estaba marchitando. Y el Canal 1 sobrevivió gracias al esfuerzo de muchos y muchas compañeras y compañeros míos. Se ve y logró el milagro. Durante 25 años estuvimos al frente de todas las situaciones. Al comienzo, en época de bonanza, pero en la medida en que nació la televisión privada, en época de crisis. Hasta llegar al extremo de que en el Canal 1 solamente se veían dos noticieros. CBI y Noticias 1. Esa postración terminó y terminó hoy. Uno de los hombres que hizo posible este renacimiento de la televisión pública en Colombia es Juan Manuel Santos, como presidente de la República. Señor presidente, en nombre nuestro, en nombre de todas las personas que hacen parte de este canal, en nombre de todos los televidentes que tienen hoy, mucha más libertad de selección. Muchas gracias. Y a mí no tiene que agradecerme nada. Era mi deber, era mi obligación. El país necesita competencia y necesita buena televisión. Y este paso que han dado ustedes va en esa dirección. Los felicito y les deseo mucha suerte. Muchísimas gracias, presidente. Y aquí estaremos, hasta cuantos días nos dé vida, defendiendo la institucionalidad de la nación. Defendiendo nuestra paz que usted logró, presidente. Es admirable, ¿sabe? Yo conversaba ayer, anterior, con el señor Ministro de Agricultura. Llevamos tres años de no fusiles, de no secuestros a parte de la FARC, de cese a fuego. Después de tres años de paz con la FARC, Colombia se volvió uno de los primeros productores de alimentos de América Latina. Y para nosotros mismos, ¿ya somos por primera vez el año pasado? No, no, de la FARC no. A hoy, un año en donde obtenemos la mayor producción de alimentos en toda la historia. Gracias. Así es, David. Y eso es apenas el comienzo. Uno de los sectores que más se va a beneficiar con la paz es precisamente el sector agropecuario. Porque es en el campo donde el conflicto hizo estragos, era como un freno de mano que no permitía inversión, no permitía desarrollo, precisamente porque ya estaba concentrada la guerra. Ahora que tenemos paz puede llegar, ya está llegando esa inversión para poner a producir el campo colombiano. Colombia es uno de los siete países con mayor potencial en aumentar la producción de alimentos en un mundo que se está quedando sin alimentos. Eso lo dice la FAO. Por eso, esta es una oportunidad enorme de las muchas que la paz nos abre. Ahora, presidente, un país en paz, como el que hoy tenemos nosotros, con excepción de las disidencias de las FARC, quiero preguntar sobre eso, y del ELN, el país está en paz. Y ya se puede recorrer los campos de Colombia sin el temor de que la luz que aparece de noche, como le pasó al ministro Iragorri, sean bandidos. Así es, es un país nuevo, pero la paz tenemos que construirla poco a poco. Yo he dicho que es como la construcción de una catedral. Lo importante es que esa catedral tenga unos cimientos sólidos. Y las catedrales se van construyendo ladrillo por ladrillo y duran mucho tiempo. La paz también va a ser ladrillo por ladrillo. Lo importante es que la construyamos todos juntos. Y por eso la venida del Papa va a ser tan importante. Viene en un momento muy oportuno. Viene a empujarnos a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación. Eso es absolutamente necesario. El país necesita que no nos dividamos más, que no peleemos más, que nos juntemos para perseguir objetivos bien ambiciosos, ahora que la paz nos da la oportunidad de perseguirlos. ¿Reconciliación, señor presidente, entre quién y quién? Entre todos los colombianos. Los colombianos nos estamos metiendo en una actitud de fricción permanente, de división permanente. La división política, por ejemplo, es una división que hace un tremendo daño. No es que haya unanimidad. Por supuesto que para cualquier sociedad las diferencias son necesarias, pero hay que respetar esas diferencias. La reconciliación entre víctimas y victimarios después de 53 años de guerra, eso hay que alimentarlo todos los días. El país necesita esa reconciliación y ahora que dejamos de matarnos, creo que eso va a ser mucho más fácil. ¿Una reconciliación, por ejemplo, entre usted y el señor presidente Uribe? Le confieso que nada me gustaría más. Creo que esa pelea es dañina para el país, no contribuye a nada positivo y por mi lado estoy más que dispuesto a esa reconciliación. ¿Y por qué no ha sido posible, señor presidente? Porque no he encontrado mucho eco en la contraparte, pero no pierdo la esperanza. Ahora, al señor presidente Uribe, aparentemente este enfrentamiento le ha costado también en popularidad. Usted ha visto el bajón que tuvo y a usted también. ¿A qué atribuye primero que usted no tenga buena favorabilidad en las encuestas? A una razón muy sencilla, Yamid. Yo nunca he creído que gobernar es ir detrás de los aplausos. Yo siempre he creído que gobernar es hacer lo correcto, así sea impopular. Y he hecho cosas muy impopulares que han acumulado un sentimiento desfavorable. Pero eso es momentáneo. Yo digo que el capital político hay que gastarlo, pero ojalá en lugar de gastarlo hay que invertirlo. Lo que hemos hecho o tratado de hacer, que nos falta mucho todavía, es invertir ese capital político. Yo creo que los dividendos comienzan a verse. Usted mencionaba al comienzo del programa, mire, ya estamos viendo una producción récord de alimentos como producto de esa paz. En la medida en que esa paz traiga los beneficios que va a traer y en la medida en que se disipe esa neblina que se ha venido construyendo a base de la llamada posverdad, que esa paz va a ser terrible, que esa paz va a ser la entrega del país a las Farc o al castrochavismo, cuando la gente se dé cuenta y se está dando cuenta que eso no es cierto, entonces los dividendos de esa inversión que ha sido costosa políticamente se van a ver. Sobre este tema, señor presidente, que yo creo que es el más importante desde hace varios meses en Colombia de la paz, la gente tiene las reservas de que se perdonó, de que a los señores de la FARC que fueron asesinos, que fueron terroristas, que fueron bandoleros, que fueron pillos, que secuestraron, que asesinaron, que mataron, no les va a pasar nada porque ya hicieron la paz. ¿Eso es así? No, todo lo contrario. Aquí se creó todo un sistema de justicia que se llama justicia transicional para que los máximos responsables de esos crímenes atroces, de lesa humanidad, de crímenes de guerra, sean juzgados, condenados y sancionados. Lo que pasa es que la justicia transicional es diferente a la justicia a la que estamos acostumbrados los colombianos, a una justicia punitiva para poner a cualquier criminal en una cárcel con barrotes. La justicia transicional creada por Tratado Internacional, Tratado de Roma, para resolver los conflictos armados como el colombiano, se basa en una justicia que se llama restaurativa, reparadora. Por eso, por ejemplo, reparar a las víctimas es tan importante, porque esa justicia lo que busca es sanar las heridas y cerrar el conflicto. Es más benévola que la justicia tradicional porque de otra forma no se hubiera podido conseguir la paz. Siempre en estos procesos de paz la discusión sobre dónde se traza la línea entre justicia y paz es una discusión que siempre, por definición, va a dejar a mucha gente descontenta. Muchos van a querer más justicia, muchos van a querer más paz, pero es absolutamente necesario para dar ese paso hacia la paz y eso es lo que logramos con las FARC. Ahora, señor presidente, con todo respeto, una de las cosas que uno oye en la calle en la opinión pública es, y por eso las reservas que usted también observa, es paz sí, pero no así. Sí, esa ha sido una forma muy hábil de quienes se han opuesto al proceso de paz por razones muchas veces políticas, y uno en el juego político sabe que eso existe. Cuando uno les pregunta, ¿y paz cómo?, no tienen respuesta. Deme una forma mejor para llegar a esta paz. Acuérdense lo que las FARC decían al principio, que no se iban a desmovilizar, que no iban a entregar las armas, que iban a expropiar a todos los latifundistas, en fin, todo su discurso marxista-lenista. Mire lo que tenemos hoy, unas FARC que ya se desarmaron, que van a participar en la contienda política sin armas, que pactaron inclusive asociaciones de campesinos con grandes empresarios en el campo, que se están sometiendo a nuestra constitución, que combatieron durante 53 años, a nuestra justicia, inclusive a nuestras fuerzas armadas, que son los que están cuidando a las FARC, que eran sus antiguos adversarios. Eso es algo muy, muy importante, y un ejemplo que el mundo entero está señalando. Mire lo que pasó en Colombia, es posible hacerlo. Eso como ejemplo para otras partes del mundo. Ahora, señor presidente, uno entiende que en semejante el proceso después de 50 años de guerra, cuando se ejecuta el plan, se encuentra dificultades. ¿Qué va a pasar o cómo va a ser o cómo va a funcionar el Tribunal para la Paz? Ni siquiera está integrado todavía. ¿Cuándo lo van a integrar? ¿Cómo lo van a elegir? ¿Quiénes van a ser? Ya hay unos requisitos. ¿Hasta cuándo se dio usted el plazo para hacerlo? Yami, este proceso ha sido mucho más rápido de lo que mucha gente se imaginaba en su implementación. Por ejemplo, mañana. Mañana voy a ir a La Guajira a presenciar la salida del último contenedor con las armas de las FARC de las zonas donde estaban esos contenedores controlado por Naciones Unidas. Eso es algo que se hace a los siete, ocho meses de haber firmado el acuerdo. En Irlanda se tomó 10 años. La justicia especial para la paz. Ya los nominadores tienen la lista de los candidatos para comenzar el proceso de selección. Ya se está construyendo o se está ubicando el edificio donde van a estar esos magistrados, donde va a funcionar esa justicia especial. Eso yo espero que de aquí a final de año esté funcionando bien. Y eso es en tiempo récord, porque en un año crear todo ese esquema es una labor titánica de haber logrado la desmovilización, haber logrado el desarme. Y todo eso en tan poco tiempo. Yo sé que algunos lo miran desde el otro punto de vista. Ah, se demoraron más semanas, no cumplieron con esta fecha. Por supuesto que muchas fechas no se han cumplido porque nos autoimpusimos unos tiempos muy perentorios. Nos ha tocado correrlas, pero son tiempos cortos. Pero, presidente, perdón la interrupción. ¿Qué seguridad tienen los colombianos, entre ellos los ex miembros de las FARC, de que habrá justicia? La seguridad de que el Tribunal Especial para la Paz va a comenzar a emitir sus fallos condenando a los máximos responsables de los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y eso se va a ir dando en el tiempo, porque si no, entonces los beneficios de la justicia transicional no se aplicarían. Y todos los que han sido responsables de esos crímenes pasarían a la justicia ordinaria, si no dicen, por ejemplo, la verdad, si no ayudan a reparar a las víctimas. Ese es el sistema de la justicia transicional. Ahora, presidente, voy a cometer con usted un irrespeto. Nuestro país vive de las exportaciones. Yo vivo desde dos años. Un minutito de anuncios y ya regreso con usted. Irrespetuosamente, presidente, pero percién tu excusa. Señor presidente, en el Congreso avanza un proyecto que el gobierno presentó en el sentido de que se van a crear circunscripciones especiarias para que en la Cámara haya 16 nuevos representantes que, perdón la redundancia, representarán a las víctimas del conflicto elegidos en las zonas del conflicto. ¿Cómo hará usted o el gobierno para evitar que ahí se mezclen las farras, es decir, que sean las farras elegidas? Pues de la misma forma como se debe evitar que sean los partidos tradicionales los que también se metan. Darles a esas comunidades la información y las herramientas para que participen en esas elecciones y elijan sus verdaderos representantes. La idea de esas 16 circunscripciones es simplemente darle voz y voto durante un periodo fijo, porque no es eternamente, a unas zonas del país que han estado subrepresentadas precisamente por el conflicto. Es una forma como de reparar esas zonas, a las comunidades de esas zonas que han sufrido tanto. El Centro Democrático ha dicho que está dispuesto a apoyar esas circunscripciones siempre y cuando le permitan al mismo Centro Democrático tener sus candidatos. Pero se trataba de darle la oportunidad a esas comunidades de tener una representación sin tener que competir con los partidos tradicionales, los partidos que están ya con maquinarias y con las capacidades para hacer elegir. Es una especie de paréntesis a esas zonas para darles una representación. Entonces, ni el Centro Democrático, ni el Partido Liberal, ni el Partido de la U, ni el Polo Democrático podrán presentar a sus candidatos. Son candidatos de las circunscripciones especiales. Ahora, presidente, le cambio el tema. Mire, el señor vicepresidente, el señor vicepresidente de los Estados Unidos, quien está en Colombia, habló hoy en Cartagena sobre el anuncio del presidente Trump en el sentido que podría haber una intervención militar en Venezuela. ¿Usted qué opina? Pues yo le dije al vicepresidente Pence en la reunión que tuve el día de ayer en Cartagena y lo dije públicamente. América Latina, Colombia, no aceptaríamos una intervención militar en Venezuela. Eso está mandado a recoger hace mucho tiempo. El fantasma de la intervención es un fantasma que no debemos revivir bajo ninguna circunstancia. América, todas las Américas, somos un continente de paz y en paz. Mantengámoslo así. Eso le dije yo al vicepresidente. Creo que sería totalmente contraproducente. Y más bien, podemos unirnos todos los que queremos y estamos interesados en que en Venezuela se pueda reconstruir la democracia que han destruido allá. Y eso podemos hacerlo a través de la presión, de la presión diplomática, de medidas que nos lleven a una salida negociada y pacífica, que es lo que Colombia siempre ha querido para Venezuela, negociada y pacífica. ¿Y qué respondió el señor vicepresidente de Estados Unidos? Me dijo que entendía perfectamente que agradecía mi franqueza, que iban a buscar y lo dijo públicamente, que cualquier solución fuera colectiva, es decir, de común acuerdo de todos. Todo el continente. O sea, el presidente, que hoy ya China dijo que, a Estados Unidos, China, que hay que respetar el principio de una intervención. Eso suena peligroso, ¿no es cierto? Pues no sé qué ha dicho China. Lo que le estoy diciendo es que América Latina no estaría de acuerdo con una intervención militar, porque eso además abriría unas cicatrices que durarían, ahí sí, muchas generaciones en cerrarse. ¿Cómo van las relaciones con el presidente Maduro? No hay en este momento relaciones, no hay. ¿Y a usted le interesa tenerlas? ¿Cómo? ¿Le interesa tenerlas? Pues, mientras Maduro continúe destruyendo la democracia, va a ser muy difícil tener esas relaciones, como ha sucedido con el resto de los países. Las relaciones con Maduro fueron cordiales, fueron buenas, siempre respetando las diferencias, porque yo nunca he pensado como piensa Maduro, él nunca ha pensado como pienso yo, pero nos respetábamos las diferencias sobre unas premisas muy importantes, eran las relaciones entre dos democracias. En la medida en que esa democracia venezolana se ha venido destruyendo, pues eso ha dificultado muchísimo cualquier tipo de relación y comunicación. Ahora, presidente, usted sabe que hay un desplazamiento de venezolanos desde Colombia, la situación que están viviendo en Bogotá, en Cúcuta, en Cartagena, es inhumana. ¿Qué hacer? Nosotros estamos atendiendo a esa población en muchas ciudades, tenemos un plan específico para irlas atendiendo, y eso es lo que estamos haciendo en la medida en que se va incrementando el número de personas que se vienen para Colombia, es un tema complejo, un tema difícil, difícil de administrar, pero nosotros no podemos cerrar las puertas a los venezolanos, sobre todo cuando se trata de una gestión humanitaria, y en eso los colombianos debemos ser solidarios con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano se está sufriendo en esta crisis, el pueblo venezolano está sufriendo hambre, lo que están diciendo es que se están adelgazando en un promedio de 8 o 9 kilos por año de física, hambre, no hay medicamentos, los derechos humanos dejaron de respetarse, y es el pueblo el que está sufriendo. Nosotros tenemos la obligación de ser solidarios con ese pueblo venezolano, somos solidarios, y mientras tanto lo que estamos buscando es una solución, repito, que sea pacífica y ojalá democrática. ¿Qué solución, señor presidente? Pues, por ejemplo, que las dos partes, la oposición y el gobierno, como se ha sugerido tantas veces, se sienten a negociar una agenda concreta, algo parecido a lo que hicimos con las FARC, una agenda concreta, unos puntos concretos, cuándo va a haber elecciones, en qué circunstancias se van a llevar a cabo esas elecciones, el respeto por la Constitución, que la Asamblea General, que es el Congreso de Venezuela, se le restituyan sus poderes. Ese fue uno de los pasos que dieron en destruir la democracia, fue quitarle al Parlamento, al Congreso, sus poderes. que les den a los presos políticos la libertad, que se pueda buscar una salida digna para ambas partes. Una agenda precisa que le dé seguridades y garantías a las dos partes y encontrar una salida pacífica. El presidente Maduro habla muy mal contra usted, ¿lo ha oído? Yo sé. Yo cuando Maduro dice esas cosas, usted cuando llueve, ¿qué hace? Oye, llover, eso es lo que hay que hacer. Mirar, ¿por qué puede hacerlo? Mire, sobre el presidente Trump, ¿cómo van las relaciones con Estados Unidos? Pues bien, yo creo que la visita del vicepresidente Pence, él mismo lo dijo, es una ratificación de la importancia que Estados Unidos le da a Colombia, de la alianza estratégica que hemos tenido durante todos estos años, ratificó su apoyo al proceso de paz, a la construcción de la paz, nos trajo otras buenas noticias, pero sobre todo la relación con Estados Unidos que ha sido una relación bipartidista, es decir, los dos partidos en Estados Unidos vienen apoyando a Colombia, se mantiene y eso es lo más importante. Lo más grave que uno ve, señor presidente, en las relaciones entre las dos naciones y ya a nivel de parlamento, de congreso en Estados Unidos, se están echando voces, es la manera como ha crecido el cultivo del cultivo de hoja de coca o de árbol de coca en Colombia. ¿Qué hacer con eso, presidente? Le expusimos al vicepresidente el plan concreto, se los habíamos expuesto cuando yo fui a Washington. Por primera vez tenemos la oportunidad de encontrar una solución de largo plazo. ¿Por qué? Porque antes, cuando las FARC protegían los cultivos ilícitos, el gobierno llegaba con su fuerza pública, asperjaba o erradicaba forzosamente y al otro día, como no podía quedarse, no tenía control del territorio, lo que sucedía era que volvían a sembrar, muchas veces con variedades, inclusive de mayor productividad. Ahora, sin el conflicto, el Estado puede llegar y quedarse y por eso estamos haciendo un plan muy concreto a través del cual se van a desaparecer de la faz de Colombia 100 mil hectáreas de coca, 50 mil con erradicación forzosa, ya llevamos 27 mil y otras 50 mil con sustitución voluntaria, donde las FARC están ayudando para que los campesinos cocaleros arranquen la coca y siembren un producto alternativo que les dé un ingreso. Eso nunca había sido posible antes precisamente por el conflicto. Ahora que no hay conflicto, lo podemos hacer y lo estamos haciendo. En la segunda parte, en la sustitución voluntaria, ya se han firmado convenios con 86 mil familias para sustituir por lo menos 50 mil hectáreas adicionales. Ahora, la gran duda que hay, Presidente, es si los campesinos o los de abrigo que están cambiando cultivos si lo están haciendo de verdad. Pues hay un sistema de monitoreo que las propias Naciones Unidas la está llevando a cabo y un monitoreo bastante focalizado. Eso es casi que hectárea por hectárea donde se dice, mire, usted se ha comprometido con esto y si eso no se ha cumplido, pues entonces la ayuda que se le está dando a los campesinos se suspende. Y lo que queremos todos es que eso sí funcione porque esa sería una solución muy importante para Colombia. El narcotráfico ha sido la fuente de financiación de toda esta violencia que hemos sufrido en Colombia durante 40 años. Si logramos que por lo menos reducir a un porcentaje mucho más controlable la producción de coca en Colombia, eso es un aporte enorme para nuestros propios intereses y en la lucha mundial contra el narcotráfico. Porque, Presidente, en serio, a uno le da vergüenza, a uno como colombiano, cuando lee, ve y oye que somos el primer país productor de coca y de cocaína del mundo. Y llevamos más de 35 años, infortunadamente, con todos los esfuerzos, con el plan Colombia, con todo el sacrificio. Colombia ha sido el país que más sacrificios ha hecho en esa guerra mundial contra las drogas que se declaró en Naciones Unidas hace 40 años. Hemos puesto una mayor cantidad de muertos, de líderes, de asesinados, de periodistas, de jueces, de policías. Sin embargo, seguimos siendo el primer exportador de cocaína. Ahora, por primera vez, tenemos la oportunidad de dejar de serlo. Y esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Estados Unidos lo entendió así. El vicepresidente ayer me dijo, mire, este plan me parece muy coherente, muy lógico, lo estamos midiendo semana por semana y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se cumpla. Usted mencionó hace un momento, presidente, los espacios que abandonaron las FARC. Y hay denuncias de que todo este territorio, que es amplísimo, porque uno no se da cuenta, presidente, pero las FARC eran dueñas de casi la mitad del territorio colombiano, lo controlaban. Así es, usted lo sabe. ¿Pero sí ha habido ocupación por parte del Estado del territorio abandonado por las FARC? 85 mil soldados y policías están en esas zonas ocupando el territorio. Por supuesto que en toda transición se generan problemas. Son zonas donde estaba concentrado el narcotráfico, la minería ilegal, habían corredores que controlaban las FARC o que defendían también las FARC que ahora son susceptibles de disputas entre bandas de narcotraficantes, bandas criminales y en la medida en que el Estado vaya llegando, porque tiene que llegar no solamente con la fuerza pública sino con el desarrollo, por eso tenemos unos programas que se llaman los planes de desarrollo con enfoque territorial. en esas zonas específicas y ahí vamos a llevar carreteras, colegios, hospitales, se va a demorar un tiempo, por supuesto, tenemos entre 10 y 15 años, pero así es como vamos asumiendo el control del territorio por parte del Estado que no teníamos antes. Pero mientras tanto, presidente, y de nuevo con todo respeto, las BACRIM está ahí ocupando lugares que antes teníamos. Pero las estamos sacando también. La lucha contra las BACRIM, ahí están los resultados del Ministerio de Defensa que los da casi que a diario a las BACRIM, se les está dando muy duro y con una ventaja que ahora no tenemos la guerra contra las FARC y los soldados y policías que se dedicaban a esa guerra contra las FARC se están dedicando a perseguir a los demás grupos violentos y con más efectividad porque usted ve las cifras que se han obtenido en los últimos meses en la lucha contra esas bandas criminales contra esos focos de violencia se dará cuenta que se ha incrementado la efectividad de las fuerzas. Mire, presidente, con las BACRIM no hay la opción de ningún tipo de diálogo. No de diálogo político, de sometimiento a la justicia. Todo grupo criminal armado se puede someter a la justicia pero no a través de un diálogo de estilo político como el de las FARC pero sí pueden someterse a la justicia y la fiscalía en su buen leal saber y entender pues podrá negociar las condiciones de ese sometimiento. Pero también podría tener los beneficios que tendrán los ex militantes de las FARC. No, porque es que esos son dos caminos completamente distintos. Una es un reconocimiento político y el otro es un sometimiento a un grupo criminal. ¿Y el ELN, señor presidente, cómo va? Pues estamos sentados en una mesa buscando avanzar en el proceso de paz. Ha sido difícil pero lo mismo que sucedió con las FARC. Al comienzo fue muy complicado. Yo espero que la medida en que la confianza se vaya generando entre las dos partes podemos ir avanzando con más rapidez pero hasta ahora ha sido difícil. Ahora, señor presidente, regresando a usted a Estados Unidos porque no está nada preparado. Regresando al presidente Trump de Estados Unidos. El señor ministro de Agricultura me contó ayer que usted le habló al presidente Trump en Washington de aguacate. ¿Cómo es eso? Le hablé a Trump y le había hablado a Obama. Y le cuento por qué porque tiene mucho simbolismo, David. Los Montes de María. ¿Se acuerdan de los Montes de María allá en el Calibre colombiano donde la fuerza pública colombiana cuando yo llegué al Ministerio de Defensa ni siquiera podía entrar? Era todo minado, todo minado. era realmente un control absoluto por parte de la guerrilla y antes de los paramilitares de esa zona. Y finalmente se liberó de esa zona y yo les había prometido a los campesinos de los Montes de María que producen unos grandes y muy buenos aguacates que esos aguacates los íbamos a poder vender en los mercados de Estados Unidos porque coincidía en ese momento cuando estábamos haciendo los esfuerzos para que Estados Unidos nos aprobara el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Y yo fui a visitar al presidente Trump unos meses después me invitó a almorzar y me dio un aguacate y le pregunté que ese aguacate de dónde era entonces le preguntó de dónde es mexicano pero presidente Trump este aguacate tiene que ser colombiano ¿por qué no nos proponemos lograr que el aguacate colombiano pueda llegar al mercado norteamericano? Y comenzamos una verdadera odisea porque ha sido un camino muy largo donde finalmente ayer el vicepresidente Pence el vicepresidente de un gobierno que sucedió al de Obama le dice le tengo porque sé que es de su personal interés ya la decisión que a partir del 15 de agosto comienza el aguacate colombiano a entrar al mercado norteamericano eso para Colombia es una gran noticia por lo siguiente Estados Unidos importa mil doscientos millones de dólares de aguacate Colombia es un gran productor de aguacate eficiente productor de aguacate es un mercado que va a ser muy muy importante para los campesinos colombianos porque nosotros contrario a lo que sucede por ejemplo en México o en Chile producimos aguacate todo el año y podemos entonces ampliar muchísimo nuestro mercado es decir nuestras ventas y es un producto que para el campo colombiano es muy importante hola que buena noticia presidente nos abrieron pues la puerta porque te dan temor digo el ministro Iragorni a la mosca si hay una serie de barreras fitosanitarias que se han venido se han venido resolviendo eso con respecto al aguacate a partir del 15 de agosto aguacate a Estados Unidos es el primer importadio de aguacate del mundo así es y la carne y la aptosa la aptosa el ministro está dedicado a controlar ya se comprobó que vino de Venezuela en Venezuela hay aptosa en todas partes porque dejaron de controlar la aptosa dejaron de vacunar infortunadamente y tenemos una una frontera de 2.200 kilómetros donde el contrabando pues ha sido como la regla y no la excepción y nos trajo la aptosa pero el ministro ha estado muy vigilante muy estricto yo espero cruzo los dedos porque no puede uno garantizar que con lo que se ha hecho y si esperamos los 28 días que dicen las regulaciones internacionales que deben de pasar entre el último brote y la declaración de restituir a Colombia como libre aptosa que bueno presidente mire la pregunta que le voy a hacer si le molesta la veo que me excusen si Aurelio y Ragorri hizo una gestión tan buena si nos colocó como primeros países exportador en primer lugar en alimentos después de tantos años de endurcer si el campo comenzó a producir como usted quería si todo lo hizo también porque lo sacó inmediatamente después de comerciales señor presidente si usted me perdona yo recuerdo señor presidente no sé si usted la vio cuando era ministro ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿por qué sacó a Ira Gordo y si era tan buen ministro? no es que lo haya sacado ella mide es que se necesita a Aurelio y a Gorri para que ponga orden en el partido en su partido el partido la U y en la política eso es lo que muchas veces sucede las personas se nombran o se designan donde más se necesitan no donde las personas quieren en el caso de Aurelio ha sido una persona lealísima muy leal muy efectiva y ahora quiere prestarle ese servicio al partido y le va a prestar ese servicio al partido creo que es lo que se estila en la política el partido lo llevó al gobierno el partido lo necesita ahora para que lo ayude a ordenarse con miras a las próximas elecciones pero según dice el ministro no fue que él no quería irse no nadie quiere irse a los ministerios eso es normal pero además ya la política está atrasada lo que hay que hacer es continuar con esa política Aurelio ha sido un gran ministro ha sido un gran compañero de gabinete no tengo sino palabras de agradecimiento con él y si el partido lo necesita pues creo que prestarle servicio al partido es lo que le corresponde mire señor presidente si yo digo alguna inexactitud la veo que me corriga dicen los parlamentarios que estuvieron en esa reunión que usted dijo en esa reunión que el partido de la U debía ir a elecciones presidenciales en coalición y que no había candidato presidencial ahí fue cuando Roy Barrera retiró su candidatura y todos los demás ¿no es verdad? ¿por qué usted no quiere que el partido de la U tenga candidato? ¿por qué debe ser de coalición? yo me quiero poner por encima de las elecciones yo no quiero intervenir en la política yo no quisiera responderle esa pregunta porque realmente quiero estar por encima de las campañas electorales yo quiero seguir gobernando hasta el último día seguir tratando de entregarle a Colombia un mejor país sé que hemos cometido muchos errores sé que hemos tenido muchas dificultades pero creo que vamos en la dirección correcta y a lo que quiero dedicarme de aquí al 7 de agosto del año entrante es a seguir cumpliéndole a los colombianos seguir dándole resultados y no meterme en las discusiones políticas ahora señor presidente ¿qué hizo mal el partido de la U qué hizo mal que le está haciendo tan mal se desintegró se cogen para allá cogen para acá no se al partido de la U le han expedido la partida de defunción muchas veces siempre ha salido bien librado no sabemos qué va a pasar ahora en las próximas elecciones la política está muy convulsionada muy dispersa muy polarizada y eso ha afectado no solamente el partido luego a todos los partidos viene el prestigio de los partidos políticos en Colombia y en el mundo entero algo que es preocupante es que las propias instituciones políticas las instituciones democráticas han venido perdiendo legitimidad confianza por parte de los electores en Colombia y en todas partes eso es malo eso es malo para la democracia eso es malo para un país como Colombia y deberíamos hacer un esfuerzo para recuperar la confianza de la gente en sus instituciones es muy importante la democracia en cualquier parte del mundo se basa sobre la legitimidad de sus instituciones y nosotros debemos hacer lo posible para que eso suceda por eso a mí la paradoja me parece tan importante lo que está sucediendo en la lucha contra la corrupción es una lucha muy importante en este momento no es que haya más corrupción es que se está destapando la corrupción que viene de mucho tiempo atrás eso es muy importante para que la gente que yo sé que reacciona cuando ve lo que está sucediendo dice pero no hay derecho es que ha debido reaccionar hace mucho más tiempo y lo que estamos viendo es que se está actuando eso es muy importante para recobrar la legitimidad de las instituciones y eso es la base de la democracia Odebrecht presidente ya que usted habla del tema corrupción ¿qué va a pasar ahí? pues que se llegue hasta el fondo de hasta donde los tentáculos de esa empresa lograron llegar y los culpables de haber recibido sobornos los culpables de haber cometido cualquier tipo de delito que paguen eso es muy importante y no solamente Odebrecht se están destapando otras ollas podridas que es bien importante que eso suceda precisamente para que los colombianos volvamos a recuperar la confianza en nuestras instituciones y en eso el contralor el procurador el fiscal saben porque así lo han recibido que tienen todo todo mi apoyo y mi respaldo ahora señor presidente tiene usted como presidente de la república información sobre algún otro hecho de corrupción tan notable como este de Odebrecht no tan notable pero sí muy sensible y eso se va a destapar en la medida en que se vayan logrando las pruebas nosotros estamos en una lucha contra la corrupción yo como jefe de estado me interesa mucho que esa lucha tenga éxito precisamente para poder recobrar la confianza de los colombianos en sus instituciones ¿y no me voy a decir de qué se trata? por supuesto que no presidente mire ¿quién quiere que lo suceda? no hay de nombre por supuesto ni más al daño pero ¿cómo es el perfil del hombre que quiere que sea el próximo presidente? mire amigo yo construí sobre lo construido mi antecesor el expresidente Uribe hizo cosas muy buenas y construyó en la parte de la seguridad en la parte de la inversión en la parte de la cohesión social en una presentación que hice el viernes pasado le dije a los empresarios a los industriales sobre esas bases nosotros seguimos construyendo y construimos esto en materia de seguridad y mire están ahí los resultados construimos esto en materia de inversión mire como tenemos el país en materia de inversión y de confianza inversionista mire lo que tenemos en materia social lo que hemos logrado en reducción de pobreza de pobreza extrema por primera vez las brechas que se estaban aumentando comenzaron a cerrarse las brechas entre regiones y entre personas y ahora lo que tenemos es que construir sobre lo que ya se construyó yo he podido cometer muchos errores y sé que nos falta muchísimo camino por recorrer pero me va a quedar la satisfacción de haber podido entregarle a mi sucesor un país mejor del que yo recibí y eso es lo que yo espero que mi sucesor haga con el país que le entregue al sucesor de él un país mejor del que recibió yo entrego un país sin FARC con menos pobreza con una economía mucho más sólida con grado de inversión esa es la máxima expresión de confianza de la comunidad internacional en la economía con una infraestructura como nunca antes se había visto pero también consciente de que faltan muchísimos muchísimos frentes donde hay que avanzar si yo le pregunto señor presidente a cualquier colombiano aquí en Bogotá en la calle usted cree que el presidente de la república que suceda al presidente Santos va a ser uribista o no entonces dicen si usted se sentiría bien sucedido por un presidente uribista yo prefiero que el sucesor sea un presidente que trate de gobernar para todos los colombianos yo trate de gobernar para todos los colombianos me encontré con una oposición muy difícil la oposición que yo he tenido ha sido bien complicada a veces digo que me ha ayudado a trabajar más es decir me ha obligado a trabajar más pero muchas veces ese tipo de oposición es destructiva yo espero por eso le decía tantas veces que nos unamos y que tengamos unas reglas de juego que en el país en cierta forma se habían mantenido ciertas cosas que no se politizan ciertos temas donde el país se une alrededor de un objetivo y que la política tenga su dinámica propia ojalá eso pueda lograrse para el próximo presidente y que el próximo presidente sea de cualquier partido gobierne para todos los colombianos señor presidente mire usted fue ministro presidente Uribe y lo hizo con tanto éxito que pues mire Mono Hoy rescate al final de su gestión con ministro defensa no se fue durante mi gobierno por eso Mono Hoy Alfonso Cano y treinta y siete si señor el primer treinta y siete comandantes de las FARC más si de acuerdo entonces presidente si usted hizo la gestión que hizo con el presidente Uribe como ministro de defensa que fue lo que nos distanció sabe que ya me yo todavía me hago esa misma pregunta porque vuelvo y le repito los tres pilares de su gobierno yo me dediqué a construir sobre lo que él había construido ahí no puede haber ningún reclamo porque ahí no hay ninguna traición como él dice porque yo mantuve en cierta forma los avances que él hizo y construí sobre esos avances yo pienso que tal vez es el el haber reconocido que había un conflicto armado en Colombia que eso él se ha negado a reconocerlo él ha mantenido siempre la tesis de que no hemos debido sentarnos a negociar con las FARC que hemos debido exterminar a las FARC resulta que yo como ministro de defensa supe muy bien cómo operaban las FARC y exterminar a las FARC como se quería hubiera tomado 20 o 30 años más de una guerra que cada vez era más cruel donde cuando se acuerda que yo dije que la guerra podía venir a las ciudades eso era parte de los planes en la medida que la guerrilla se iba reduciendo va a los sitios donde más daño puede causar que es irse a las ciudades entonces las condiciones estaban más que apropiadas para iniciar el proceso de paz todo conflicto armado en toda guerra simétrica en el mundo de hoy se termina en una mesa de negociación estaban las condiciones dadas yo inicié ese proceso eso fue lo que creo yo que no le gustó al presidente es decir señor presidente no haber declarado usted la continuidad del estado de guerra fue lo que produjo la separación pues esa es una pregunta que usted se la tiene que hacer a él pero yo le respondí esa pregunta me la ha hecho yo muchísimas veces él se molestó mucho porque yo nombré al doctor Germán Vargas en el gabinete se molestó muchísimo con Camilo Restrepo Rafael Pardo que han sido sus contradictores yo entiendo esas molestias pero él también tenía que entender que el presidente era yo y no él pero eso no podía ser el motivo para semejante tipo de oposición que ha hecho durante esos siete años presidente con todo respeto en general la opinión pública y ahí le parece que lo que usted hizo fue una declaratoria de guerra al presidente Uribe al haber nombrado ese gabinete eso dicen del lado de ellos pues no no creo que es una declaratoria de independencia que es diferente a una declaratoria de guerra yo trate de mantener los mejores puentes con el uribismo en muchos sentidos pero poco a poco se fueron cerrando esos puentes se fueron destruyendo hasta el punto en que ya la la beligerancia en contra del gobierno pues llegó a unos niveles que el país nunca había visto así lo dicen muchos historiadores me ha tocado convivir con eso pues como le digo hasta en cierta forma ha sido un estimulante para trabajar más duro pero ha sido difícil presidente la pregunta final que ya se nos fue el tiempo es claro que lo mejor que usted hizo en sus otros años de gobierno pues en sus siete años de gobierno es la paz pero no es lo mejor es lo más importante en este momento pero yo creo que el país va a reconocer también los avances en lo social en infraestructura en educación lo que hemos logrado avanzar en educación ha sido muy importante y hemos sembrado unas semillas para el futuro muy importantes repito una gran frustración no haber podido hacer más vamos a tratar de hacer todo lo posible en este último año que queda vamos a tratar de avanzar en más niños protegidos por la primera infancia vamos a tratar de avanzar en más puentes construidos en más carreteras construidas en más pobres saliendo de la pobreza en muchos frentes donde todavía hay mucho campo por recorrer pero lo que sí le puedo decir es que la paz que era el objetivo fundamental es uno la equidad donde estamos avanzando es otro y la educación que es una condición necesaria para los otros dos es algo que también tenemos que seguir avanzando y ahí también nos falta mucho pregunta final señor presidente cuál es su sueño para esta nación el próximo año es el año que le queda eso que le acabo de decir dejar a Colombia en paz está en paz bueno los atentados terroristas de dejar dejar a Colombia yo le entrego a mi sucesor un país sin FARC quien iba a pensar eso un país más equitativo le decía yo a los empresarios todos los analistas internacionales todos los expertos en desarrollo económico dicen un país con semejantes brechas no va a poder nunca ser un país desarrollado por eso hay que hacer más esfuerzos en cerrar esas brechas y sobre todo un país donde la educación sea el motor principal de la sociedad el país que se educa bien que educa bien a sus hijos es un país que va a ser más equitativo y va a estar mucho mejor capacitado para poder competir en un mundo cada vez más globalizado bueno perdón que lo esté sacando del gobierno antes de tiempo pero ¿qué va a hacer después de que abandone el palacio del gobierno presidente? yo les leí un un artículo a Héctor Abad donde decía una frase maravillosa él quería tener más tiempo para la lectura lenta y el buen escribir yo también quiero hacer eso quiero dedicarme a tener más tiempo para poder leer lo que no he podido leer en estos siete o ocho años para poder escribir mucho de lo que sucedió dar conferencias y si puedo si me dan la oportunidad de enseñar yo siempre he querido ser profesor siempre he querido ser profesor y si alguien me da esa oportunidad en donde me ofrezcan pero voy a viajar fuera de Colombia pero voy a vivir en Colombia yo no me voy a ir al exterior y por supuesto una residencia esa es parte de las que compró una casa inmenso en Londres y yo le he dicho el que la descubra se la regalo porque eso es absolutamente falso usted no va a ir a ir a Londres no no voy a ir de alguna parte aquí en Colombia y si no se meten conmigo pues tenga la seguridad que yo no voy a molestar a mi sucesor ojalá que no ojalá que no porque como le digo este país no resiste más polarización yo haré todo lo que esté a mi alcance para no molestar a mi sucesor ahora le hago una confesión presidente que me ha sorprendido usted conoció la dificultad labial que tuvo un rey de Inglaterra usted la tenía como candidato de San Maris ese era uno de mis problemas cuando llegué yo a la vida pública cuando yo llegué a Londres hace muchos años a trabajar con la Federación de Cafeteros yo le leí a mi papá y a mi abuelo éramos como medio gagos y tomé lecciones de edición y lecciones de edición que he mantenido durante mucho tiempo y eso ha ayudado muchísimo pero digamos la dificultad para hablar la perdió siendo presidente pues uno como presidente se va también como desenvolviendo cada vez mejor eso ayuda presidente mucha suerte en el año que resta de gobierno y decídnosla por favor también a nosotros en los años por ver así es así es como le dije al principio Yamid el país necesita competencia en los medios de comunicación buen periodismo buena televisión y lo que ustedes están comenzando hoy es eso es un más competencia buen periodismo porque ustedes han hecho han sido ejemplo de buen periodismo y más televisión eso es lo que el país necesita señor presidente muchas gracias pastor Lucita usted ha sido muy amable y muy generoso con nosotros canal 1 sigue adelante chau 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 chau